En el entrenamiento, es una chica desmotivada, decía su entrenador Philippe Lucard. Tienes que ser duro con ella y buscar formas de motivarla. No le gusta nadar, pero cuando llega a una competencia, es otra persona completamente. 2007, detrás de los jueces, Laure tiene una mirada de leona a punto de cazar. En las gradas, hay dos personas con la misma mirada, su padre y su hermano menor, Florent. En ese momento, a Laure no le importan los sueños de la favorita local, Katinka Hossu, o de ninguna otra nadadora. Ella viene a ganar. Desde que empezó, se comió a su competencia con un ritmo impresionante de brazadas para hacer una competencia de 400 metros. Respira por los dos lados cada tres brazadas, como si estuviera cuidándose de que no la fueran a alcanzar. Pero la realidad es que su competencia no está en los demás carriles. Su competencia es una línea roja imaginaria que representa el récord del mundo. La técnica de Laure se basa en un perfecto equilibrio tridimensional. Con su cuerpo, forma una X en movimiento. El brazo izquierdo entra cuando el pie derecho empuja hacia abajo. Después, el mismo brazo izquierdo jala cuando el pie del mismo lado empuja hacia abajo. Este movimiento de pie y brazo izquierdo le ayuda a rotar hacia el otro lado en el momento exacto en el que el brazo derecho entra al agua. Y el ciclo comienza de nuevo, pero con los brazos y pies contrarios. En este mundo, hay dos tipos de nadadores. Florent, su hermano, es del primer tipo. Loge es del segundo tipo. Yo soy del primer tipo. Disfruto ir a nadar, sufrir, analizar, sentir el agua y estar en la piscina me pone de buenas, aunque haya cosas más divertidas por hacer en el mundo terrestre. El segundo tipo de nadador es aquel que no le gusta entrenar. Ni siquiera le gusta tanto el deporte. Loge Manodou es del tipo 2. Desde chica, su motivación en la vida era ganar. Y no necesariamente natación. De hecho, no le gustaba la natación. En el entrenamiento, se escondía de sus entrenadores debajo del agua, o a veces no entrenaba. Pero en casa, llevaba otro tipo de entrenamiento que la preparaba para ser la nadadora más rápida del mundo. Al principio, la casa de los Manodou no era de nadadores, pero se volvió la familia más exitosa en la historia de la natación. Todo empezó con juegos de mesa y con otros deportes, como atletismo, balón mano y tenis de mesa. Florent cuenta que sus papás le enseñaron a ser muy competitivos, pero siempre con amor. Los que somos de familia de tres hijos, sabemos que la competencia es natural. Pero en la casa de los Manodou, debió haber sido parte esencial de las actividades. Ya era costumbre para Florent ver a su hermana ganar medallas en Francia. Pero no fue hasta los olímpicos del 2004 que él vio el verdadero impacto que Loge tenía en la natación. En el 400 libres, Loge empezó al frente. Su entrenador le había dicho una versión de estas palabras. Las siete nadadoras en la final tienen el mismo talento que tú. Las ocho estarán llenas de dolor. Pero ellas no saben que tú has pasado por ese dolor miles de veces en el entrenamiento. Así que cuando te empiezan a doler los hombros, nada más rápido. Cuando tus pulmones te pidan un descanso, hazlos trabajar más. Cuando tu mente te diga que estás loca, nada con el corazón. Hoy, lo único que me acuerdo de su primer libro, es que al tocar la pared, vio su nombre en primer lugar y pensó, todo el esfuerzo valió la pena. Ese mismo año, rompería el récord mundial de 1500 en piscina corta. El año siguiente, otros dos récords mundiales, pero ahora en 400 y en 800 metros piscina corta. El año siguiente, rompería el récord mundial de 400 libres una vez en piscina corta y dos veces en piscina olímpica. Y el año siguiente, en el mundial del 2007, llegaría a la cúspide de su carrera. La maestra en administrar la energía hasta el final, Federica Pellegrini, había roto el récord mundial para calificar a la final del 200 metros libre. Pero ahora se enfrentaría contra la Leona en una final olímpica. Lohr se puso al frente de sus competidoras, como siempre. Pero Anika Lutz, de Alemania, iba por el récord mundial. Si algo odiaba a la Leona más que los entrenamientos de natación, era perder una competencia. Así fue como Anika y Lohr entraron en un trance competitivo. Dejaron atrás a Federica Pellegrini y a su línea roja por más de medio cuerpo. A Federica le duró 24 horas su primer récord mundial. Pero ella solo estaba comenzando su increíble carrera de natación. Por otra parte, Lohr se llevaría 5 medallas en ese campeonato mundial. Firmaría un contrato euromillonario. Dejaría a su entrenador y a su país para irse a entrenar a Italia con su novio. Las cosas no resultaron como lo esperaba. Cambiaría de entrenador 4 veces ese año y se separaría de su novio. Llegó a los olímpicos del 2008 con el corazón roto, pero con la misma hambre de ganar. Calificó la final de 400 metros libre en el carril 8. Aquí sucedió algo que es casi imposible de ver. Una U en lugar de una V invertida. Pellegrini con su estrategia de empezar al último. Y Lohr Manodou con su estrategia de empezar en la delantera. Voltearon el orden usual de las nadadoras en una final olímpica de 400. A la mitad de la carrera, la V invertida empezó a tomar más forma. Y Lohr vio pasar a las 7 nadadoras. El corazón de Lohr no pudo más. Y su mente le dijo que dejara de esforzarse. En el 2009, Lohr anunció su retiro. Pero sus hermanos ya se habían enganchado con la natación. El hermano mayor, Nicolas, estaba entrenando al hermano menor, Florent. El talento de los Manodou y la mentalidad de competidores que se formó en la infancia estaban dando resultados. Los tiempos del hermano pequeño estaban mejorando. En el mundial del 2011, Florent Manodou calificó a la final del 50 metros mariposa. Nadó contra supervelocistas como César Cielo y Fred Busquet. Quedó en quinto lugar, pero solo 39 centésimas de segundo atrás de César Cielo, quien se llenó de lágrimas de felicidad otra vez. A Florent le gustaba mucho nadar y era bueno en todos los estilos. Su hermano quería hacerlo nadar el evento 200 combinado. Lo entrenaba para distancias largas, aunque compitiera en distancias cortas. Pero Florent quería ser velocista y calificar para Londres 2012 en el 50 libres. Así que decidió hablar con el entrenador Romain Barnier para poder entrenar con dos de los nadadores más rápidos del mundo, Fabián Guiló y Fred Busquet. Barnier, como Fred, estudió y nadó en la casa de la velocidad Auburn University, bajo el tutelaje de David Marsh y Dave Durden. Florent representó a Francia en el 2000 y 2004 y ahora era entrenador de Seine Marseille, uno de los mejores clubes de natación del mundo. Florent le contó de su sueño de ser velocista e ir a los olímpicos el siguiente año. Faltando solo 17 meses, Romain le dijo que se fuera a Marseille a entrenar con él. Descubrió que Florent, a pesar de ya ser un nadador bastante rápido, tenía grandes áreas de oportunidad. Había hecho muy poco ejercicio en seco y enfocado solamente en la parte superior del cuerpo. Los tiempos de Fred y Fabián estaban muy por debajo de los de Florent, pero Florent le sacaba medio cuerpo en la salida. Para subir su técnica de nivel, lo pusieron a mejorar su propriocepción fuera del agua. La segunda cosa que hizo que Florent mejorara fue el entrenamiento específico para velocistas. Cuando el entrenamiento era dedicado a la velocidad, los nadadores de Auburn habían aprendido que 20 minutos era todo lo que necesitaban. El calentamiento y la parte de fuerza lo hacían en el gimnasio levantando pesas y el afloje lo hacían estirando fuera de la piscina. Y así lo aplicó Romain en CN Marseille para los velocistas. En la competencia clasificatoria en Francia, Florent tendría que vencer por lo menos a tres de los mejores velocistas del mundo. Alain Bernard, Amoury Levaux y dos de sus co-equiperos, Fred Busquet y Fabián Guiló, logró calificar en segundo lugar por una centésima de segundo, quitándole lugar a Fabián, Alain Bernard y a su cuñado Fred Busquet. Florent logró su objetivo de calificar a los olímpicos en el 50 libre y ya no tenía nada que perder. Faltando solo seis semanas para los Juegos Olímpicos, sus entrenadores le cambiaron el estilo y lo hicieron nadar como Fred con los codos estirados. Con este nuevo estilo, bajó su mejor tiempo y logró calificar sorpresivamente para la final. Antes de ir a la final, volvamos un poco al 2010. Lohr volvió a encontrar el amor y el gusto por competir. Se fue a entrenar con su novio, Fred Busquet, a donde menos distancia nadaban por récord mundial, Auburn University. Después, en el 2011, la pareja volvió a Francia a entrenar en Marseille. Lohr calificó para los Juegos Olímpicos en 100 dorso, 200 dorso y el relevo de 4% combinado. No pasó a la final en ninguno de los tres eventos, pero eso le dio un asiento en primera fila para ver a su hermanito nadar la final del 50 libres. De entre todos los velocistas, Sullivan, Bobel, Irving, Cielo, Jones, Fratus y Skuman, solo Manodoo no era conocido por su velocidad en el 50 libres. Manodoo fue el único que entró sonriendo. Manodoo no era conocido por su velocidad en el 50 libres. Los rivales en Monopoly se convirtieron en los primeros hermanos en la historia de la natación en ganar eventos individuales olímpicos. Unos meses después, Lohr ganó el 50 metros dorso en los campeonatos de Europa y subió al pódium con la siguiente generación de Busquem Manodoo. A Florent le dejó de gustar la natación después de recibir tanta atención pública y críticas después de quedar en segundo lugar en el 2016. Se retiró y se dedicó a jugar balonmano profesionalmente por dos años. Recientemente volvió a la natación con un gusto renovado y calificó a sus terceros Juegos Olímpicos. Y lo veremos en Tokio. ¿Crees que en Tokio Manodoo tenga una oportunidad de ganarle a Caleb Dressel? ¿O crees que Caleb se podría llevar 7 medallas de oro? La siguiente semana nos iremos a un campamento de técnica de natación intensivo. Así que les pido paciencia para el próximo video, que probablemente será de Federica Pellegrini. Si estás interesado en participar en uno de nuestros campamentos, da clic aquí o te veo en uno de estos dos videos. Nada rápido.